Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las amenazas de Vladimir Putin a un occidente, según él, decadente, hay que tomarlas muy en serio. A pesar de presidir con mano dura una Rusia debilitada por las sanciones europeas, y después de haberse deshecho de varios opositores directos, todo parece indicar que va a ser reelegido en las próximas elecciones. Esta cohesión del pueblo ruso le confiere una cierta superioridad sobre el individualismo a ultranza que impera aquí en Occidente. Y esto ya lo sabía en el siglo XIV el historiador y filósofo árabe Aben Haldun, quien estableció los fundamentos de una nueva ciencia, la sociología. Ibn Haldun, Arabia, 1332-1406. ¿Qué determina una sociedad exitosa? Sin duda una pregunta importante para una ciencia que estudia la sociedad. La respuesta, sin embargo, se empezó a buscar desde mucho tiempo antes de que se estableciera oficialmente la sociología. El historiador árabe Ibn Haldun hizo una propuesta en su colección de libros llamada Kitab al-Libar, en particular en el volumen titulado Mukadima. La parte de la historia que más llamó su atención fue la manera en la que algunas sociedades se desarrollaban dominando a otras y a la vez cómo terminaba su periodo de poder. Esto es originalmente de carácter militar, pero también incluye muchos aspectos que se pueden considerar característicos de una sociedad exitosa. Para Haldun, la clave es la solidaridad. Expliquemos eso. Precisamente para hablarnos de la figura de Abed Haldun y de las enseñanzas que podemos sacar todavía en nuestro siglo XXI, tenemos con nosotros al historiador francés Gabriel Martínez-Gross, gran especialista en Abed Haldun, quien va a ofrecer precisamente una conferencia esta tarde a las 7 de la tarde en el Instituto del Mundo Árabe aquí en París. Muy buenas tardes, Gabriel Martínez-Gross. Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional. Gracias. ¿Qué enseñanzas podemos sacar viendo cómo van las cosas en el mundo de las ideas de Abed Haldun? Hace ocho siglos. Lo más notable es que la teoría de Abed Haldun es una teoría económica, lo que puede sorprender a un pensador del siglo XIV. El problema es crear riqueza en una sociedad agraria que prácticamente desconoce el crecimiento económico. Y la única forma para él de crear riqueza es movilizar los pocos excedentes de la producción bajo la forma del impuesto. Eso es la palabra clave, el impuesto. La tarea fundamental del Estado es cobrar el impuesto. Y movilizar la riqueza, esa movilización de la riqueza permite una demanda urbana que desemboca a su vez en nuevas actividades, nuevas técnicas, nuevos saberes. En una palabra lo que llamaríamos hoy ganancias de productividad y cuyos beneficios se extienden poco a poco a toda la sociedad, incluso los que dañan en un primer momento la necesidad de pagar el impuesto. Así que es una espina virtuosa que pone en marcha el Estado y el impuesto y sería perfecto si el proceso sería voluntario, pero no lo es. Esta cohesión social que crea el impuesto la estamos perdiendo. ¿Tiene razón Putin cuando dice que estamos en decadencia? Yo no sé. Yo creo que Ibn Khaldun él mismo diría que toda sociedad, o dice, que toda sociedad civilizada es una sociedad necesariamente en decadencia. No hay civilización si no hay una suerte de decadencia en ella. Es decir, que desgraciadamente para cobrar el impuesto el Estado tiene que desarmar a la gente porque una gente libre, una gente armada, una gente con solidaridad no pagaría el impuesto, rechazaría el impuesto. Así que para cobrar impuesto y poner en marcha el mecanismo mismo de la prosperidad, el Estado tiene que romper la solidaridad de las unidades naturales, las familias, las tribus, etcétera, de los hombres. Y tiene que hacer añicos con las unidades naturales, es decir, crear individuos. Es el Estado, según Ibn Khaldun, que crea a los individuos. Los individuos no existen en la natura. Es el Estado que hace a los individuos para desarmarlos, para hacer que esos individuos paguen impuesto y vuelvan prósperos gracias al impuesto que pagan. Estamos muy lejos. La democracia estaba muy lejos. Estamos muy lejos de la democracia, desgraciadamente. Es decir, que lo paradójico en Ibn Khaldun es que la civilización es un desarme, es una dictadura impuesta por el Estado y el Estado cobrador de impuesto sobre la inmensa mayoría de sus súbditos. Subditos, pero indefensos. Es decir, que no pueden defenderse porque el Estado les desarme. Así que tiene que convocar al Estado, tiene que convocar una pequeña minoría de bárbaros de las periferias del Estado para encargarlos de las tareas de violencia. Es decir, la policía y el ejército. Parece que está hablando de la sociedad rusa actual, ¿no? Sí, sí, sí. Es probablemente la gran habilidad de Putin de no haber movilizado la totalidad de la sociedad rusa. Es decir, que se escribe en movilizar las márgenes de los pueblos lejanos de Siberia o las clases populares de las grandes ciudades de San Petersburgo o Moscú, pero no las clases medias. Quizás Putin había leído a Ben Jalún, ¿no? Quizá. Seguramente. Permítame, profesor, que recuerde a nuestros oyentes que ha nacido en la ciudad de Orán, en la actual Argelia, en 1950, y que es profesor emérito de Historia Medieval del Mundo Musulmán en la Universidad de Nanterre aquí en París. El haber nacido en Oman, imagino que determinó su vocación de historiador, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Una estrella convulsa, ¿no? La ciudad de Orán. Sí, sí. Viví experiencia histórica muy fuerte, es decir, la guerra de Algeria, cuando niño. Yo tenía 12 años cuando la independencia era de Algeria y 15 años cuando dejé Algeria para siempre, se puede decir para siempre. Volví dos veces en Algeria, una sola vez en Orán. Así que es una experiencia muy dolorosa, evidentemente, y muy importante, la que determinó, evidentemente, mi vocación de historiador. ¿Fue traumático el dejar Orán para venir a Francia? Lo fue, lo fue, evidentemente, y aún más la guerra que precedió, evidentemente, la independencia del país. Yo tenía cuatro años, es decir, pocos recuerdos, evidentemente, cuando estalló la guerra de independencia en 1954 y 12 años. En Orán, la mayoría de la población era europea, como se decía a la sazón, y fundamentalmente española, de origen española. Y los peores años fueron los últimos de la guerra, es decir, inmediatamente antes de la independencia, entre 1960 y 1962, donde la guerra fue casi cotidiana. Orán fue turca, fue española en el siglo XVIII, antes de ser francesa. Es quizás por eso que se interesa por el español, por la historia de la Lándalus. Sí, y además tengo abuelos españoles que, desgraciadamente, no conocí porque murieron antes de mi nacimiento. Pero, evidentemente, había un interés para España, para la península ibérica. Aunque, como muchos inmigrantes, porque éramos inmigrantes a Francia, a una parte de Francia que se llamaba Argeria en la época. Como muchos inmigrantes, nuestros padres tenían mucho esmero en evitarnos la lengua española. Es algo que los mexicanos de Estados Unidos bien conocen. Es decir, que sí, hablábamos una suerte de franco-español, es decir, una palabra de español y cinco de francés. Bueno, como es Spanglish ahora en Estados Unidos. Además, su apellido Martínez le delata. Sí, de Andalucía, de la provincia de Almería. Precisamente, Abel Jaldún nace en Túnez, pero en el seno de una rica familia que venía de la Lándalus, de España. Sí, de España. De la península ibérica. Absolutamente, de España o de la Lándalus, poco en poco importa. Es decir, que sus antepasados de noble estirpe árabe se establecieron en Sevilla a mediados del siglo VIII. Es decir, poco tiempo después de la conquista de España por los árabes. Y permanecieron ahí, en Sevilla, durante cinco siglos. Cinco siglos hasta la reconquista de la ciudad por Fernando III, a mediados del siglo XIII, en 1248 exactamente. Y se fueron a Túnez. Él nació en Túnez un poquito menos de un siglo después de la conquista de Sevilla. Pero se sentía probablemente, hasta cierta medida, andaluz y sevillano. Sí, 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 sí. Su estatuto social, su familia rica, le permitió una educación excelente, ¿no? Excelente, sí, sí. Se puede decir que es una suerte de noble. Si la nobleza existe, no es exactamente el mismo tipo de nobleza que en Europa. Pero, bueno, sí, en un primer momento, es decir, en el siglo IX, X, en Sevilla, su familia desempeñó papel militar. Y luego, en el siglo XI, XII, XIII, XIV para él, un papel civil. Es decir, la enseñanza, el servicio civil de la hacienda, por ejemplo, el servicio civil del estado, del estado andaluz en un primer momento. Y luego, de estados magrebí, en Túnez, en Fez, en Marruecos, en Tremecén, en Argelia de hoy, e incluso en Bujía, en la Argelia de hoy, en Argelia oriental de hoy. A los 17 años va a perder a sus padres en una pandemia de peste negra. Imagino que el impacto de esa pandemia fue enorme en la sociedad de entonces, ¿no? Sí. Casi tanto como la pandemia de COVID aquí en Europa, ¿no? O en el mundo. Es su guerra de Argelia. Es decir, creo que su vocación de historiador nació fundamentalmente de la peste. Que fue una catástrofe de la que no podemos tener realmente una idea. Hoy en día fue muy peor que era el COVID. Es decir, que probablemente la cuarta parte del mundo mediterráneo, norte y sur, cristiano y musulmán, desapareció antes del final del siglo en el que nació, es decir, el siglo XIV. Y él murió en Egipto en la primera década del siglo XV en el medio de un rebrote tremendo de la peste. Porque hubo una gran epidemia en 1347, la primera entre 1347 y 1352 aproximadamente. Pero cada 10 años había un rebrote, una réplica de la peste. Así que fue una catástrofe que le enseñó fundamentalmente que no hay riqueza sin hombres. Es decir, que la definición que da de la riqueza del valor económico de un objeto o de un servicio es la cantidad de trabajo que ese objeto requiere para hacerlo. Así que, fundamentalmente, evidentemente, es la cantidad de trabajo que importa en una sociedad. Crear riqueza es crear una cantidad de trabajo superior. Aben Haldun fue, ante todo, historiador. Su obra más conocida, la estábamos viendo, es Mukaddimah, una introducción a la historia universal. Escribir una historia universal en aquellos tiempos era un trabajo herculeo, ¿no? Sí, sí, sí. Un trabajo extraordinario. No había internet en aquella época. Exactamente. Pero esa época, los hombres y las mujeres quizá, de esa época tenían una memoria extraordinaria. Es decir, que... Había aprendido todo el Corán de memoria. Evidentemente, evidentemente, sí. Fue, en el final de su vida, fue juez en el Cairo, juez para la comunidad magrebí, juez de la escuela Maliki, que es fundamentalmente las de Magreb. Y fue uno de los personajes más importantes del imperio mameluco de Egipto, Siria y Arabia, porque el imperio se extendía sobre todas esas partes del mundo árabe. Sí, sí, evidentemente, rompió con la actividad política o con el servicio de los estados a los 43, exactamente, no los contó, a los 43 años de su edad. Y se puso a escribir, se echó a escribir esa historia universal, especialmente ese primer volumen que se llama La Introducción. Y en árabe La Introducción se dice Mukaddimah. Así que lo llamamos La Mukaddimah en general. Y La Mukaddimah define todos los principios de la historia que va a seguir. Los seis volúmenes que siguen son el relato de una historia universal, buena o mala. Bueno, hay que decir francamente que el primer volumen es el más interesante, porque es el volumen teórico y son los principios extraños. Más o menos lo que decían pocas palabras, desgraciadamente, no tenemos mucho tiempo, evidentemente, para aprofundizar la obra de Ibergeldun. Está invitado siempre, cuando quiera, para hablarnos de Aben Hanuk. Sí, muchas gracias. Es cierto que aquí en Europa no se conoció realmente hasta inicios del siglo XIX. Exactamente. Fue casi o absolutamente desconocido hasta principios del siglo XIX en Europa. En el Imperio Otomano es un poquito diferente. Fue traducido al turco en el siglo XVII y para razones que nos pueden parecer extrañas. Es decir, que tenía fama de especialista del declive, del declino. Es un declinista, tenía fama de declinista. Así que cuando el Imperio Otomano, los primeros achaques del declino, algunos tuvieron la idea de traducir a Ibergeldun para ver si había un remedio. Y desgraciadamente, en lo que dice Ibergeldun, generalmente no hay remedio. Es decir, es algo bastante terrible en Ibergeldun. Es decir, que una vez que uno entra en la carrera de la civilización, no puede dar paso atrás. No puede volver a la cohesión, a la solidaridad, a lo que llama él la vida beduina. Es decir, una vida primitiva, pero con mucha solidaridad, mucha fuerza de ánimo. Y dice que él mismo, evidentemente él mismo, y generalmente lo que llama los sedentarios, es decir, los urbanos, no tienen posibilidad de volver al coraje, al valor. Es imposible, es imposible. Así que, bueno, cerraron los otomanos, cerraron el libro y lo olvidaron. Y fue el gran descubrimiento del siglo XIX entre los europeos. ¿Por qué? Especialmente porque hay muchos de los filósofos del siglo XVIII en el tono general de la obra de Ibergeldun. Primero, por su interés por la cosa económica. Es algo que no existe en el medioevo y que explota a finales del siglo XVIII. Y además, porque casi no tiene intervención divina en el plan de la historia. Es decir, que casi, Ibergeldun realmente dice casi lo mismo que Montesquieu, por ejemplo. Es decir, que el curso natural de las cosas, el curso natural de las cosas se impone generalmente. Y el curso natural de las cosas es el curso de la civilización. Es decir, que la humanidad apetece a la civilización. Pero es un pacto faustiano. Es decir, que es un pacto de vida y de muerte. De vida civilizada y, por fin, de muerte. Terrible. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Instituto del Mundo Árabe, aquí en París, para la conferencia del profesor Gabriel Martínez Gross sobre Abel Haddun. La conferencia tiene el título de El pensamiento de Abel Haddun. ¿Tiene vigencia hoy en día? Tiene vigencia, evidentemente. Tiene vigencia, desgraciadamente. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Permítame que dé las gracias también a Adrián Tugó y a Mathieu Lejois, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muy bien. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Suscríbete al canal!